Gracias por continuar con nosotros, vamos a retomar la información, le presentamos ahora noticias que se han dado en las últimas horas en esta cápsula. En Parral, un menor de ocho años de edad resultó lesionado luego de estar involucrado en una volcadura que se registró sobre el periférico sur a la altura de la unidad militar. En menor de edad que viajaba en la camioneta resultó con algunas lesiones, por lo que fue trasladado a un hospital para que fuera valorado. Luego de que un hombre fue reportado como desaparecido hace ocho meses en Cuauhtémoc, se encontró su camioneta en el interior de un estanque de agua. Fue en la calle 130 Con Águilas donde localizaron la pick-up de Roberto Rodelas Hermosillo, de 78 años de edad, que conducía al momento de su desaparición. Un hombre se lesionó a sí mismo al dispararse el arma que maniobraba en la calle Uruguay, en la capital. Paramédicos atendieron al hombre, que resultó con lesiones de arma de fuego en uno de sus pies. El hombre fue trasladado por paramédicos de rescate a una clínica a recibir atención médica después de brindarle los primeros auxilios. Víctima de un paro cardíaco, murió en plena escuela el subdirector académico del Ceveta 2 de Delicias, Salvador Mesa Rascón, de 46 años de edad. Se informó por parte de los agentes que acudieron al incidente que el profesor iba caminando cuando se sintió mal. Rápidamente fue al consultorio con una enfermera y le indicó que era necesario llevarlo a un hospital. Al ir subiendo al auto que lo trasladaría, se desplomó entrando en un paro cardíaco. Un grupo de 100 estudiantes normalistas con los rostros cubiertos se apostaron desde el mediodía de hoy en la caseta de peaje en Saucillo. Aunque sí dejaron pasar a los automovilistas particulares y de carga, a través de pancarta refirieron que su manifestación era en favor del movimiento obrero en este día del trabajo. El Ceveta 147 de Mioquí podría abrir para el próximo ciclo escolar la carrera de técnico en biotecnología y retomar el sistema abierto para que los alumnos terminen el bachillerato en dos años, dio a conocer Antonio Heredia, director del plantel educativo. Informó que están en proceso de adquirir el equipo para poder abrir el laboratorio, en el cual se analizarán materiales genéticos de plantas y animales, además de investigar procesos en la cuestión alimentaria. También hay actividades en el municipio de Chihuahua. Le presentamos todo lo que se ha realizado en las distintas dependencias municipales en estas últimas horas. Un grupo de policías municipales y jóvenes que participan en tareas voluntarias de servicio comunitario sorprendieron a la propietaria de una vivienda afectada en días pasados por un incendio que terminó con casi todo su hogar. Esto al presentarse con herramientas en mano y vistiendo chalecos de trabajo con el fin de apoyar en la limpieza, acompañados por personal de la Dirección de Servicios Públicos del municipio. Los uniformados que apoyan en tareas de servicio a la comunidad se comprometieron a seguir apoyando a la afectada con pinturas y algunas donaciones para ayudarle a reconstruir su hogar y resarcir un poco la pérdida de sus bienes. La Dirección de Desarrollo Humano y Educación informa a todos los beneficiarios de las becas académicas de excelencia y de transporte que podrán realizar el cobro del primer pago de dicho apoyo en el presente mes de mayo. El cobro se realizará directamente en la ventanilla de cualquier sucursal del Banco Scotiabank y deberá acudir la persona mayor de edad que quedó inscrita como responsable en la solicitud, además de presentar identificación oficial vigente con fotografía y el número de folio que le fue asignado al momento de registro. La Dirección de Obras Públicas, en coordinación con el Instituto Nacional de Antropología e Historia, realizaron la reparación de uno de los monumentos históricos de la ciudad, el Templo San Juan Bautista, que a la fecha registra el 90% de los trabajos en la quinta etapa de rehabilitación. La rehabilitación fue solicitada por la Organización Misiones Coloniales de Chihuahua, quienes realizan proyectos y programas de conservación del patrimonio cultural contenido en los templos del estado. Dicha obra beneficiará a poco más de 2.800 personas que asisten y realizan visita cultural, por ser un lugar único en nuestro estado por su historia y arquitectura. Información generada en Ciudad Juárez le presentamos en la siguiente cápsula de noticias. Usuarios de los puentes internacionales informaron que existen filas de hasta cuatro horas en los puentes Zaragoza y en el Puente Libre, mientras que en otros se reportó 2.5 horas. Del Puente Córdoba América se informó en las redes sociales que las filas estaban en el Puente Peadonal Curvo, sobre el Chamizal, hasta la Aduana de México. Hombres con armas de fuego rompieron cerraduras de vivienda que estaban en el fraccionamiento Palmas del Sol para localizar a su víctima en uno de los cuartos para asesinarla. Fueron los vecinos del sector quienes denunciaron a los números de emergencia que escucharon varias detonaciones de arma de fuego. Los agentes de la Policía Municipal acudieron a la vivienda que está en la calle Paseo de la Gloria y Respeto de dicho fraccionamiento para confirmar el hecho violento. Un hombre se lesionó a sí mismo al dispararse el arma que maniobraba a la tarde de este martes en la calle Uruguay. De acuerdo con las primeras versiones, el hombre se encontraba maniobrando un arma de fuego cuando accidentalmente se disparó a sí mismo. Los hechos se registraron en el cruce de las calles Uruguay e Ignacio Zaragoza, en la colonia Partido Romero. La Secretaría de Seguridad Pública Municipal dio a conocer el arresto de tres presuntos integrantes del grupo delictivo Los Mexicles, identificados como Claudia Verónica, de 24 años de edad, Humberto Alejandro, de 26, y Pedro Arón, de 42 años, por su presunta responsabilidad en la Comisión de Delitos contra la Salud. El reporte que emitió la corporación indica que agentes municipales que realizaban labores de prevención y vigilancia en el cruce de las calles Sierra del Carmen y Arroyo Jurado, de la colonia La Cuesta, observaron que los tripulantes de una Dodge Ram 1500 color blanco iban ingiriendo bebidas embriagantes a bordo, motivo por el cual se les marcó el alto al conductor para señalarle la falta administrativa cometida. Tras esta detención, lograron identificar 280 dosis de cristal. Muchísimas gracias por habernos acompañado a nombre del titular de este espacio, el licenciado Sergio Valles. Le agradezco el favor de su atención, también lo invito a que continúe con la programación de Canal 28. Nos vemos la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!